Música ¿Tú has ido, no? Yo seré la primera. Pero el año pasado, ¿no? ¿El año pasado? No. Entonces sabéis lo que es eso de ser alumna y alumna y dilante, ¿no? Sí, no. ¿No lo sabéis? Sí. Explícalo. Pero yo le digo antes, el chaval o chavala, que está en el recreo. Bueno, no solo en el recreo. Bueno, en todo momento ayudando a los chicos y si se necesitan alguna cosa, pues la piden a él. Y la arregla. Y si hay algún conflicto, pelea o algo, se lo comunican a él. Sí, si la pelea, tiene conflicto, ¿no? Es decir, en todas las clases, entre medio y segundo, elegimos a dos personas. Para que os ayude alguno entre vosotros, a veces cuando tenéis alguna pequeña disputa, ese alumna y alumna puede ayudaros o puede ponerlo en contacto con la doctora o doctora, ¿vale? O bien conmigo. Con lo cual, lo que pasa es que para quien se quiera presentar, tiene que tener el compromiso de la semana que viene, el viernes, tendría que ir al puerto Santa María a un curso de formación, que es el viernes y el sábado, donde dan todos los alumnos ayudantes elegidos en seco de los colegios de primaria, los alumnos ayudantes, primer y segundo de la ESO, del Néstor al Método y los del Al-Ándalo. Con lo cual, en torno a unos 50 personas de vuestra edad, vais a tener una formación muy interesante y además os pasáis hasta antes bien, que es enseñaros un poquito cómo hay que ser alumnos y alumnos ayudantes. Con lo cual, les pido un favor, cuando acabe ellas de la exposición, pues elegimos, se presentan chico y chico y tienen que elegir uno chico y una chica, pero que sepáis que salís con el compromiso de que tenéis que ir el viernes a la formación, salís aquí aproximadamente a las 2 de la mañana y se vuelve el sábado con la tarde, eso ya os explicaría yo, os daría un documento para que vuestra familia lo supiera, ¿vale? Yo os aconsejo que es una formación importante, por lo cual, a mí me lo presentéis. Os presentáis voluntarios para el papel que ha comentado José Luis, que como sabéis, en el caso de los delegados, no, porque ya tiene un papel asumido, otro compañero, otro de los 30 siguientes, ¿quién quiere presentarse voluntario? Adriana, Elaya. ¿De esa mesa, de ese grupo, ninguno? ¿No? ¿No? ¿A mí? ¿Vale? Entonces, por ahora tenemos Adriana, Elaya, Gonzalo, Marta. ¿Venga, Jesús? Elaya y Adriana. ¿Miguel? Elaya y Adriana. Elaya y Adriana. ¿Heroen? Yo a Alaya y Adriana. Nacho. Elaya y Adriana. Alba. Elaya y Adriana. Yaraqui. Elaya y Adriana. Adriana y Elaya van a ser los dos que se van a ir. Acordaros, la semana que viene Osvai. Osvai al puerto de Santa María con todos los representantes de los grupos de cubierta. Gracias. Osvai al puerto de Santa María con todos los representantes de los grupos de cubierta. Meinará el puerto de Santa María. Suberto de Santa María. ¿Por qué? Elaya y Adriana.